Canal Puebla.com Vio surgir su ven altruista durante su formación en el Colegio Americano de Puebla. A lo largo de su trayectoria deportiva, Cristian ha incursionado en el básquetbol, béisbol, squash, ciclismo de montaña, taekwondo, tenis, triatlón, boxeo y desde luego natación, siendo estas dos últimas disciplinas en las que mayores logros ha conseguido. Bueno, durante 11 años de trayectoria boxística, Cristian se coronó en campeonatos infantiles, juveniles, nacionales. Hay logros que destacan entre varios torneos de los barrios, el torneo de las Américas, guantes de oro, selectivos regionales, selectivos nacionales y el sueño de todo atleta amateur mexicano, que es pertenecer al Centro Deportivo Olímpico Mexicano en la categoría de pesos medianos. Todo un atleta y en el boxeo, desde luego, por influencia de su padre, también un gran reconocimiento para Cristian. En el 2009, su carrera deportiva sufre un revés. Durante un entrenamiento de ciclismo de montaña, Cristian tuvo una caída que le produjo una trombosis en una pierna y le provocó dos hernias de disco, dejándolo incapacitado por varios, varios meses. Este revés marcó su vida, ya que además tenía el obstáculo de que su espalda sufrió daños irreversibles que le colocaban ante dos escenarios. Uno era el de someterse a una cirugía que no le garantizaba que se recuperara completamente y el otro escenario era el de dedicarse a la natación como un ejercicio que, según los médicos, le ayudarían a eliminar paulatinamente los dolores de espalda. ¿Quién lo iba a decir? Cristian optó por asumir el reto y de ser una disciplina que tenía que practicar para recuperarse. La natación se convirtió en su nuevo estilo de vida que le permitiría recuperar esa sensación de reto siempre presente en la vida de un deportista. Después de ganar varias competencias locales y nacionales, Cristian Ayala empezó a buscar y, bueno, desde luego, destacar en el panorama internacional. En septiembre del 2012 logró el cuarto lugar en su categoría en el Serial del Mundial de Aguas Abiertas en Nueva York. Esta nueva marca internacional le motivó a buscar el máximo reto para cualquier nadador de aguas abiertas, el cruce del Canal de la Mancha. El lema de Cristian Ayala, señoras y señores, poblano del año, el poblano distinguido de este 2013, es nadar por ayudar. Ese es el tema. Fuerte el aplauso para Cristian Ayala Espirosa, el poblano del año 2013. Muchas, muchas felicidades, Cristian. Adelante, por favor. Bueno, pues, muy buenas noches. Antes que nada, don Enrique, muchísimas gracias, porque para mí es un honor poder compartir la mesa con todos ustedes y, además, recibir este nombramiento de un personaje tan emblemático de la ciudad de Puebla, como es usted, es verdaderamente un honor, un honor que yo creo que muy poca gente en México puede tener. Gracias, don Enrique. Hace, como lo dijo Miguel, hace unos años, cuando me encontraba yo varado en la cama, porque no podía caminar, no sentía bien mis piernas, cuando mi esposa estaba embarazada y yo no tenía la… veía yo no solamente mi vida deportista, sino mi vida general, la veía yo truncada, mi hijo iba ya a nacer y yo no podía moverme. Bueno, pues ese día, ese día empezó el canal de la mancha, ese día empezó, porque ese día tomé la decisión de levantarme y de hacer algo al respecto. Cuando empecé a nadar para rehabilitarme, entendí la importancia de toda esa gente que lucha todos los días por ser alguien, por salir adelante, todos esos mexicanos que todos los días hacen algo por ellos mismos y por su México. Y me dije a mí mismo, tengo que empezar por mi familia, tengo que empezar por mí y de alguna manera eso va a trascender. Poco a poco fui entendiendo mi misión y esa misión fue agarrando matices altruistas cuando conocí a Una Nueva Esperanza, que es una asociación de niños con cáncer, de gente que no tiene recursos, que verdaderamente no los tiene y que sus hijos cuando se enferman mueren. Y con esta asociación pues ellos tienen la oportunidad de vivir, tienen esa esperanza. Poco a poco me fui enamorando de la idea de ayudar a esa gente con la ayuda de mi esposa, que es mi roble, que es mi piedra, es todo, en pocas palabras, con la ayuda de mis papás, mi hermano, de mis hijos, de mis suegros, fui haciendo esto. Y hoy, después de un nado de 17 horas con 38 minutos, después de 61 kilómetros, después de pasar las horas en el frío, en el agua helada, temperaturas por debajo de los 5 grados, después de luchar contra el mar, después de luchar contra todo, después de luchar por tu vida, porque en ningún momento pensé que la perdía, puedo decir que hoy, hoy pusimos muy en alto el nombre de México y el nombre de Puebla. Gracias. Cuando estábamos allá y en algún punto, cuando la tripulación inglesa, esa parte inglesa que iba en el barco y dudó de mí, y la única parte que no lo hizo, que fue la parte mexicana, mi equipo, cuando ese grupo de ingleses dudaron de mí, dijeron, este joven ya no lo va a lograr. Entendí, entendí que es la única manera de hacer las cosas en nuestro México, es sacando la casta, sacando la fuerza. Ahí cuando el cuerpo dice ya no, cuando la mente dice ya no, es cuando tú dices ahora, ahora sí. Y entonces empezamos a luchar y cuando llegamos a Francia y cuando se logró todo esto, entendí algo, se logró el cruce del Canal de la Mancha, ¿sí? Qué bueno. Pero pudimos demostrar un punto muy importante. En México todavía habíamos personas que somos capaces de hacer una diferencia. Todavía en México existimos personas que creemos en los mexicanos, que creemos en la capacidad de los mexicanos de salir adelante. Yo creía en mi equipo, ellos creyeron en mí. Y lo más importante es que la gente en Puebla y en México creyó en mí. Muchas personas de la escuela acá creyeron en mí. Y por eso, don Enrique, estoy eternamente agradecido porque creyeron, Grupo Tribuna creyó en mí siempre, Ana creyó en mí siempre, Mario, los dos Marios creyeron en mí, don Enrique creyeron en mí, todos ustedes creyeron en mí. Y por eso es que también se hizo esto. Gracias, Puebla, gracias por creer en un poblano, gracias por ayudarme a ayudar a otros, porque estoy convencido el día de hoy que la forma más pura de trascender en la vida es ayudando a los demás. Muchas gracias. canalpuebla.com